Lo que sí sé, que los recibimos con un muy fuerte abrazo a Franco Bertolone y a Matías Risse. ¡Qué bárbaro! Ambos eximios pasteleros. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Alguien pinchó una cubierta? Vinimos todo equipado. Sí, no, vieron. Trajimos todo. Traen tecnología. ¿Ustedes tienen una pastelería? Exacto. ¿A dónde? La tengo en Recoleta. ¿En Recoleta? Se llama Atelier Pastry. Yo estoy en la zona sur de Gran Buenos Aires, en Lanús, por mi cuenta. Muy bien. Y esos huevos que estábamos mostrando, que están ahí de colores, fíjate, con tramas en el chocolate, eso debe ser realmente imposible de hacer. ¿Ustedes lo compran en el extranjero? ¡No! ¡Ah, los hacen ellos! ¡Los hacen! ¡Mala mía, mala mía! Bueno, a ver, enseñennos, muchachos. Bueno, queremos aprender. ¿Depois queremos mostrar la maquinola que tienen ahí abajo? ¿Quieres mostrar ahora? Sí, para darle aire a las cubiertas. ¡Claro! ¡Veá esto! ¡Veá la maquinita que hemos equipado! ¡Un compresor! ¡Un compresor! ¡Un compresor! Bueno, la idea, obviamente, de lo que es las Pascuas, tanto lo que es bombonería, es brindar algo nuevo, algo de nueva tendencia en lo que se usa hoy en Europa, en Estados Unidos, que es coloración en chocolate, que es algo impensado hace un par de años acá. Tal cual, tal cual. Ahí lo que estamos viendo es bastante clasicón. Eso es clasico. Eso es clasico. Claro. Pero hay otros bombones y huevos pintados que parecen... Más actual, ¿eh? Eso es más actual. Algo más actual. Manteca de cacao coloreada. Pero eso es bombón. La idea, bueno, pasamos. Hora de arte. Pasamos. La idea es, bueno, trabajar, obviamente, todo lo que es parte de coloración en chocolate, se hace a través de una laca con manteca de cacao y un colorante liposoluble. Normalmente es de que se consigue en polvo, no en pasta, que es a base de agua. Ah, bien, bien, bien. Sí, y la laca como trabaja, con manteca de cacao, que tiene el mismo principio de solidificación del chocolate, una vez que enfría, se adhiere a la cavidad, en este caso, del molde de huevo o el molde de bombón. Es como una impresión, después le arreglamos el chocolate y eso lo que va a hacer es que tengamos la coloración. El brillo se le va a dar la superficie del molde que va a copiar. Sí, son muy concentrados. Concentrados, ¿eh? Sí, son bastante concentrados, a diferencia de lo que es un colorante en pasta. Por eso, bueno, trabajamos con guantes porque se sopea, mancha mucho. No se lo saca más, fíjate cómo quedó todo ahí. Está todo manchado. Está todo manchado. Y después, bueno, obviamente tenemos lo que es moldería, policarbonato o acetato. Estos son moldes que vas a conseguir acá. La idea es mostrarles qué es lo que vas a conseguir en este país en cuanto a lo que es moldería o uno de policarbonato un poco más rígido. Con esto tranquilamente podés empezar a trabajar, que es con lo que hicimos los huevos. Son reutilizables. Son reutilizables, se lavan. Estos quizás son un poco más descartables, por ahí usás 4 o 5 veces. Son muy finitos. Sí, y los descartás. Hay que lavarlos bien, hay que tener mucho cuidado cuando los lavamos, cosa de que cuando los reusamos no se pegue el chocolate y no tengamos ese problema. ¿Le pasás antes un poquito de alcohol? Un poco de alcohol, sí, o jabón neutro, también es muy bueno poder pasarles. Lo dejamos secar y después alcohol 70-30, se le pasa con un algodón y ahí ya tenemos listo, lo tenemos ya pulido como para poder trabajarlo. Me gusta por toda la ingeniería que trajeron. La pistola de láser de temperatura. Bueno, vinimos a recontraquipados. Secador de pelo. Acá tenemos una. Vamos a calentar lo que es el aerógrafo, ¿por qué? Porque al tener la placa a una temperatura determinada, va a pasar por ahí de frío, si yo no caliento la tolva, se va a quedar trabado. Si se tapa, ¿qué se tapa? Se va a pasar. Yo le pongo un poco de aguarrate y hablamos. No, 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 cala. Es una pistola de calor. Yo la uso para pintar. Acá trabajamos la laca a 32 grados. Acá tenemos un molde, al molde le hicimos un diseño aleatorio con pincel. Me gustó. Si no tenés un compresor aerógrafo, podés pintar igual. Pincel, salpicás, come espuma, papel, etc. La idea es que te animes a hacerlo y le des algo distinto a lo que venía. Un Jackson Pollock. Exactamente. Si notas la posibilidad del compresor, podés ir con un pincel o directamente. ¿Cuánto? Este papel. Y no hay problema y se empieza por ahí. Después quizás llegás al compresor y tenés otro efecto y la idea es ir mostrando, cuando uno va haciendo, las distintas posibilidades que tiene para poder hacer un huevo. Yo le pongo el culo a telato. Nos dijeron que le digamos al director que tire un poco la cámara para atrás porque... Vamos a bañar a todos. Sí. Nos dejamos a todos amarillos. Estaba chequeado y... Y bueno, vamos a trabajar con la cámara, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! O sea, guarden. Muy bueno esto. Primero la pintura. Pintura. No recomendamos que apliques mucho porque cubre bastante. Una capa leve. Una capa leve. ¿Y esto qué sabor tiene? A chocolate. ¿A chocolate? Es manteca de acabe. Manteca de acabe. Esa pintura tiene sabor a chocolate. Exactamente. ¿Ven? ¿Esto cómo está? Si tengo un ambiente como está acá, refrigerado, lo dejo a temperatura ambiente. Normalmente cuando se trabaja en producción, pintás, estivás, lo dejas a temperatura ambiente y al otro día recién vas a rellenar. En este caso vamos a ir a un golpe de heladera. Ah, tiene que estar bien seco para poder recibir el chocolate. Claro, claro, exactamente. No se cuartea nada, va perfecto. No se cuartea nada. Si lo dejás mucho se cuartea. En realidad no más de 10 minutos. Perfecto. ¿Sí? Hay sobrepintura. Hay sobrepintura, todo esto es reutilizable. Nosotros los que trabajamos en chocolatería tenemos un montón de alternativas en cuanto a lo que es colores. Vas armando de acuerdo a los colores primarios, vas armando tu pantón de colores. Y en base a lo que ves hoy en lo que es bombonería. Nosotros tenemos uno ya pintado, para poder demostrarlo. Por lo general cuando usamos colores muy vivos, como el chocolate que usamos, vamos a usar hoy. Es un chocolate semi amargo, que es una pasta oscura. Si yo coloco la pasta oscura sobre un color claro, me lo va a apacar. Entonces nosotros siempre recomendamos pasarle una mano de pintura blanca. Esta es la misma lógica que para las paredes de tu casa. Exactamente igual. Si vas a dar una impresión, acá lo que te hace es sellar de alguna manera lo que es la coloración. Y cuando ven con un chocolate semi amargo o amargo, no hay transparencia y no me va a apacar el color que está delante. Lo mismo viene en el huevo blanco. Está pintado con blanco, una laca blanca. Y después el chocolate. Entonces la verdad que no, parece que estuviese blanco. Y este chocolate lo van a templar, necesitan templar. Ahora yo lo voy a templar. Exactamente. El granito. Pero es importante entender por qué templamos el chocolate. O sea, cuando nosotros vamos a un comercio a comprar chocolate, nos da la posibilidad de poder tener distintos en el mercado. ¿Qué tenemos? Baño o cobertura. Cobertura. ¿Sí? Nosotros los pasteleros usamos cobertura porque en su composición, ¿qué tiene? Manteca de cacao. La manteca de cacao tiene un principio que pasa de un estado líquido a un estado sólido. Y tiene cristales y esos cristales están desordenados. ¿Qué quiere decir? Que si yo esto lo derrito, como lo tengo ahora y lo pongo acá, nunca va a cristalizar. Entonces, mediante el método de templado, que es lo que voy a demostrar ahora, lo que hacemos es estabilizamos los cristales. Y de esa manera después, ¿qué pasa? La manteca se pone dura y podemos sacar de un molde, ya sea un huevo de pascua o un bombón, o donde nosotros hagamos una figura o lo que querramos hacer. Y aparte te genera brillo. Genera brillo, hace crack. Tiene que ver la calidad también del chocolate. Todo esto, si no tenemos estas pistolas y todas estas máquinas, como decían antes, se puede hacer con pincel. De hecho, todos hemos empezado desde abajo, como se dice. Esta es muy precisa, realmente es muy preciso, pero hay otros termómetros que son más económicos y también se pueden usar. Perfectamente. Sí, tranquilamente. Y el color con pincel, directamente pintás el molde, le das un beteado. Pintás con pincel. Yo lo que voy a hacer es templarlo al chocolate. Perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que hago? Remonto el chocolate a 45 grados en principio. Voy a utilizar un mármol, que lo tengo a determinada temperatura. La puedo medir, me fijo. Ah, mirá. Sí. Lo tengo en 23. Está bien. Este chocolate es semi amargo. Está bien. Si yo tuviese más calor, puedo poner hielo, hacer que baje el mármol, ¿sí? Y ahí empezar a trabajar. Perfecto. Entonces, entre 45 y 50 es donde yo voy a llevar la primera temperatura de este chocolate. Franco, ahí tenés el chocolate derretido sin nada. Derretido sin nada. ¿Y cómo lo derretiste? ¿Microondas? ¿O baño de María? O baño de María, ¿sí? Las dos opciones. Prefiero quizás el microondas porque el baño de María me genera calor. Me genera vapor en el ambiente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno templa. Se puede humedecer el chocolate. Claro, tengo temperatura, me cuesta bajar la temperatura del chocolate y ahí empiezan quizás los problemas que... Y en este caso es chocolate amargo. O semi amargo. O semi amargo. El chocolate, obviamente, te permite templarlo. Tiene otro brillo, tiene otro crack, otro sabor. Ahí estamos viendo el brillo. Ahí estamos viendo el brillo. Tenés varias calidades hoy en lo que es chocolate en el país. Esta es la parte que más disfrutó, seguramente que todo, pero es como una parte muy... Esto es lo más lindo. Es lo más lindo que hay. Esto es lo más lindo que hay. Acá lo que querés es bajar algunos grados la temperatura. Exacto. Lo que estoy haciendo es generando cristales en la manteca y lo bajo a 27 grados. Entonces, es importante mover el chocolate de esta manera para generar los cristales y poder empezar a ordenarlos. Es terapéutico, vio lo que te digo. Esto es un método. Existen otros métodos para templar también. Tenemos el baño de María Inverso, que no es el más recomendable, o el sembrado. Yo me fijo. Lo tengo en 28, lo tengo alto. Lo voy a bajar. Seguir bajando. Lo voy a seguir bajando. Y lo que es importante es no tenerle miedo al chocolate. El chocolate responde a una temperatura y la temperatura la manejo yo. Claro. Entonces, hay que perderle ese miedo que uno tiene. En el peor de los casos, volverás a derretir. Volvés a hacerlo. Arranco de vuelta. Y te vas a manchar un poquito también. Exactamente. Veo que no te estás manchando nada, pero... Espero no mancharme. El que empieza, obviamente, algo se va a manchar. Eso no, terminás, vas a ensuciarte, repasador, tenés mucho a mano. Ya lo tengo en 27. Ahora, vos estás diciendo, lo tengo en 27 porque lo está midiendo, con un termómetro láser. Mostralo, porque eso no se ha visto. Perfecto, ¿eh? Ahí, ahí, mostralo, mostralo. Me fijo. Ahí le tira el rayo láser. El rayo. 27. Engácharlo, Moreli. Vamos de vuelta. Ahí. No se puede hacer más. Ahí lo tiene. Perfecto. Excelente. Termómetro, pero justo, justo. Y ahí en el visor te aparece el... Y ahí en el visor me aparece la temperatura que necesito, o estoy teniendo en ese momento. Levanto el chocolate. Como al toque, ustedes se deben dar cuenta, a ojo, ¿no? Porque al toque cambia la... Cambia la textura del chocolate. Se pone un poco más espeso. Se opaca un poquito. O sea, empezamos a 45 grados, ahora lo bajamos. El proceso que se recomienda para el templado, obviamente cada chocolate tiene, cada fabricante tiene su librito. Pero bueno, por lo general pasa por tres estadios. Lo fundís a 45, 50, depende del chocolate. Lo descendés a 28 o 27, dependiendo si es amargo o con leche. Y lo remontás hasta la temperatura que dice, que por lo general en el semiamargo y en el amargo es de 32 grados. Ahora, es importante también leer el prospecto del chocolate que uno compra. ¿Por qué? Porque ahí está establecido, según la fábrica, qué es lo recomendable para ese chocolate. Disculpame, y este remontado del que estás hablando, ¿cómo haces ahora para subirle la temperatura? Como el chocolate, yo puse una parte. Ah, habías dejado agua. Hay otra parte que estaba en el bowl. Bien, bien, bien. Y lo más importante es agitar el chocolate, que es lo que estoy haciendo, para que esos cristales se copien. De los que vienen de la mesada hacia el bowl. Entonces, ahora yo tengo que lograr tener con el láser, me fijo. O sea que más o menos un 20, 30% de chocolate te había quedado en el bowl. Exactamente, me quedó en el bowl. Y siempre vas rescatando los bordes como para ir integrando bien. Exacto, porque se enfrían rápido los bordes. Entonces, eso me perjudica el templado. Lo tengo alto. Entonces, ¿qué pasa? ¿A cuánto está ahora? Lo tengo en 35. Lo tenés que llevar a 32. Lo tengo que llevar a 32. Lo corrijo, ¿sí? No pasa nada. Bajo. Otra parte. Está muy bueno esto que vas probando. Cuando volvés a... O sea, es piego a error. Lo que pasa es que dependés también, depende de tu ambiente de trabajo, ya conocerás temperatura. Entonces, por ahí ya en una pasada lo tenés. Bueno, me ha tocado dar clases en lugares donde hay mucho calor. Y este método no podés usarlo. Claro. Tienes que ser sembrado. Tienes que ser sembrado. Porque la mesada se calienta también. Claro. Pero ya en la práctica, ¿ustedes te hace falta vos? ¿O te das cuenta ya con tocar el chocolate? Depende del chocolate que use. Si estoy usando siempre el mismo chocolate, ya me doy cuenta cuando empieza a cristalizar. Si cambio de marca, lo trabajo, me doy cuenta cómo está y ahí ya más o menos me doy cuenta. Ahí se ve que en el bowl... Empieza a ponerse como duro también el chocolate. Eso es un signo. Y si yo me pongo más o menos atrás lo uso, empieza a parecer como más beteado y cambia. Entonces eso también es otro signo de que el chocolate empieza a llegar a la temperatura que necesito. Acá está replicando lo mismo. Dejaste una parte en el bowl y este lo bajás bien. Dejo una parte acá y otra parte entra ahora con otra temperatura. Entonces estos cristales lo que van a hacer es estabilizarse y van a llegar a la temperatura que llevo. Lo tengo en 27. Lo tenés que equiparar. Y ahora equipar. ¿Esa espátula la gente la podría conseguir? ¿Son las espátulas de pintor? Esta. ¿O no? Estas son más específicas. Esta es la de pintor. Esa podría ir la de pintor. Esta es de chocolatería. Un poco más de... De hecho no me dejó traer la que uso yo porque es de pintor y tiene bastante uso. Bueno, pero usás solamente para eso. Uso para eso. Claro. Te acostumbrás a usar una herramienta y te das con esa. Exactamente. Ya si te dedicas de lleno vas a... Exactamente. Vas a esta. Es un placer verte con esa espátula. Que esta es bien grande. Bueno. A barco. A barco. Que es otra cosa. De todas maneras muchas gracias. Somos mangueros, viste. Por el compresor principalmente. No dejan el compresor. El compresor también. El termómetro. Hay dos, tenemos dos. Vamos a dejar uno, ¿no? Pero gracias. Y ahora vamos a ver en cuánto está. A ver si tengo que corregir. ¿Cuánto tenés que llegar entonces? 32. 32. En este chocolate. En este chocolate. Un gran envidio. Un gran envidio. Siempre depende del chocolate. 31 y medio. Perfecto. ¿Estamos bien? Estamos buenas. Son buenas. En este caso te permite. El chocolate, como está bien templado, la temperatura podés jugar con un grado por abajo. No recomendamos por arriba. ¿Por qué? Porque si yo tengo un chocolate 33, 34 grados y tengo una laca, una manteca acá, que funde ya 34 grados, se va a empezar a derretir y se va el dibujo también. Entonces hacemos lío. En este caso, ¿sí? Ahí, el molde lo habías limpiado bien, le pusiste un dibujito. Lo pintamos, en este caso, lo salpiqué con un pincel, le pasé una brocha y después lo sopleteé como para buscar. Depende de cómo le toque ese día. A veces le doy un degradé. A veces como el que está ahí, ese negro con rayas, usamos un stencil, cinta de enmascarar, pintamos y después le damos. La gente en su casa puede hacerlo tranquilamente. Exactamente. Sí, sí, la idea es que con lo que tenés podés empezar a trabajar. Tenés como espuma, tenés algodón, tenés una servilleta, cómprate varias pinceles de grosores. Un pincel corto y le tirás como un spray. Le tirás. Algunos usan el cepillo de dientes, otro tipo de técnica. Pero la idea es que te animes y puedas hacerlo y jugar y bueno, vas a sorprender a más de uno cuando le das un color diferente. Bueno, acá lo que yo le busco es no tocar prácticamente la superficie que está pintada, porque tengo la mano a 35 grados y voy a empezar a derretir todo el dibujo. Perfecto. ¿Sí? En los moldes rígidos, en el molde rígido, vos podés agarrarlo, no se mueve tanto, pero bueno, acá la idea es que vas a trabajar con este, que es el que vas a conseguir en cualquier cotillón, bueno, para que veas que se puede hacer. Y voy. Sin miedo, voy a cargar. Si quiero puedo cargar mucho, si quiero directamente. Directamente al bol. Volcas adentro. Voy adentro y corto. ¿Sí? Pásame el trozado. Estamos listo. Es como en casa, podés ocupar el dedo. No, no, no. Estamos en el dedo. Estamos en el dedo. Lo más importante acá, chicos, es que lograr un buen borde. No me importa tanto el fondo del huevo de pascua, ¿sí? El borde. ¿Por qué? Porque es donde va a tener contacto y viene a ser el nervio del huevo de pascua. Lo que une. Lo que une. Si tengo un borde que está muy fino y un fondo grueso, va a ser presión y se va a partir. Sobre todo cuando lo manipulo. Después evito problemas cuando lo voy a pegar. Lo que me gusta mucho de esta técnica es que son todas piezas únicas porque este tipo de pintura hace que difícilmente vos puedas replicar el dibujo. Hoy está muy de moda la palabra de autor. Exacto. Bueno, esto lo representa. Son huevos de chocolate de autor. ¿Por qué? Porque no lo hace una máquina, lo haces vos. Entonces, bueno, yo acá tengo una buena superficie de chocolate y voy a proceder a el secado. Golpe seco para que baje. Sí. Me forme pared. Entonces, cuando yo tenga que unirlo, tengo una buena superficie y un grosor, cosa que yo lo pueda pegar y no tenga nada manipulándolo ni fundiéndolo. Hay varias... Le queda como una nervadura. Claro, ahora tenemos uno, pasame el... No vamos a poner mentirador, nada. No, esto lo vamos a llevar a la heladera. Papel, manteca, recuperás todo lo que te queda. Esto que está acá. Esto es lo que logramos, un borde grueso. Eso es lo que te queda. Exacto. Tenés varias maneras. Hay algunos que funden una placa, calientan una placa y juegan, pero yo cuando tengo color y tiene mucho brillo, trato de no meter temperatura. ¿Por qué? Porque va a quedar los dedos marcados, se va a correr. Entonces, trato directamente en un primer paso ya tenerlo resuelto. ¿Y cuántas capas le das a este? A este una. ¿Por qué? Porque ya tiene la... Porque ya le dimos una parte gruesa de chocolate. Ah. Si yo quiero hacer un huevo de pascua, el tradicional, el negro, yo puedo darle con un pincel, una primera mano para garantizar el brillo y después lo lleno. Hay dos manos. Acá directamente con una, como lo cargamos bien, suficiente. Acá no puedo pasar el pincel porque voy a correr todo el dibujo que tiene atrás. ¿Y el secado es simplemente hasta que se seca el chocolate o es un tiempo mayor por el tema de que se tiene que transferir el cacao? No, le vamos a dar ahora unos 10 minutos de heladera y ya se desmolda solo. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Lo que es importante también es cuando nosotros llenamos el molde, la temperatura que tiene el chocolate. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha temperatura en el chocolate, corro el dibujo. Corro ese riesgo de que se caliente la manteca de cacao por la temperatura que tiene el chocolate y a veces me queda desparejo el dibujo. Que puede llegar a quedar bueno también. Esa es otra posibilidad. O sea, uno que dice, bueno, se me corrió, quizás hace un efecto que queda bueno y la verdad que... Y al mismo tiempo te conviene hacer las dos. Exactamente. Los dos medio huevos al mismo tiempo. Exacto. Bueno. Lo que vamos a ver ahora es para la soldadura. Vamos a soldar los huevos. Mirá, mirá, mirá cómo bueno que están. Ahí tenemos un backup. Ahí ya le chargaste el molde plástico. Ahí le saca el plástico. Y tenemos otro acá. Está buenísimo. Buen color. Acá tenemos uno que está seco. Ay, mirá, 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 mirá. Qué brillo que tiene. Qué brillo. Esto significa que la laca está bien, que el chocolate está bien templado y que la superficie se limpió bien. Si yo alguno de esos pasos no lo respeto, o se opaca o lo peor que queda en el molde. Qué grande, Don Fabergé. Muy bien. Muy bien. Bueno. Parece cerámica. Sí, 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 sí. Una cerámica. Muy bueno. Bueno. ¿Cómo los pegás? Nosotros vamos a pegarlo de una manera... bastante más rápida para lo que es el aire. Vos normalmente lo podés unir, lo dejás que seque, esperás un ratito y solamente cuando solidifica, cuando cristalliza el chocolate, ya está pegado. En este caso, para apurarlo un poco y para no manipular tanto un huevo con impresión, usamos el aire comprimido para teclados. ¿Vieron que en Europa normalmente las chocolateras tienen el spray frío, que le llaman? Bueno, acá tenemos la manera criolla de hacerlo, que es, vas a la casa de computación, pedís el spray. Aire comprimido. Si lo usás así, vamos a sacarlo, así es aire. Ahora, si lo invertís... Te moja. Es frío. Ajá. Mirá. Entonces, bueno, en Europa viene invertido ya. Vamos acá. No hace falta ir a Europa, lo compras en la casa de computación. Una forma casera de poder armarlo. Muy bueno. Sí. ¿Estás esperando este momento, no? No. Bueno, importante, si tenemos un producto de calidad, nos matamos pintando, no sirve nada poner un cartoncito para soportarlo. Nosotros hacemos bases de chocolate. Pastillas de chocolate. Pastillas de chocolate, de la medida que vos quieras. Ahí tenemos alguno que hicimos cuadrado. Le podés poner, si querés, papel de aluminio, porque copia la forma irregular. Eso es aleatorio, como quieran usarlo. Bueno, goma eva, teníamos acá. Vamos por acá, la tenemos fe. Acá estamos. Bueno, tenemos choco templado para poder pegar. Vamos a trabajar con dos goma eva para no manchar el chocolate. Yo tengo temperatura, por lo general, en la mano o tengo restos de chocolate que si lo apoyo le voy a dejar las huellas marcadas. Sobre todo en esto somos cuidadosos porque, por lo general, esto no se tapa con un celofán oscuro o se pone en algo que se exhiba para mostrar el... Para mostrar el... Para mostrar el... Claro, claro, claro. Entonces no tiene sentido. Mucho trabajo y tiene que brillar. No, 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 se tiene que lucir de punta a punta. Ahí viene el pega-pega. Pega-pega. Vamos. Que es simplemente el chocolate. Chocolate templado. Una eva. Muy bueno, vale. Presento. Impecable. No lo hicieron nunca los chicas. Es espectacular. Espectacular. Ahí el frío lo suelda. Ese es como líquido que larga no le hace nada. No le hace nada de nada. Muy bien. Ahora vamos con la base. Y la base porque, bueno, es para mantenerlo parado. A mí ya se me rompió. Bueno. Acá es importante. Uno presenta, el otro en fría. Para hacerlo rápido, ¿sí? Si no, puede ser una base. Me encanta el laburazo de equipo este. Ahí está. Estamos bien. Muy bueno. Son grosos, ¿eh? Cerramos. Dale vuelto. Voy con este. Va, tómense. Va, rápido, rápido. Calita. ¿Uno más? Sí. Ya está. Capitán Frida. Ya está. ¡Presionante! Vamos con la otra base. La otra base. Me faltaron los compites. No, los compites. No lleva compites adentro, maestro. No tiene sorpresas esto, ¿no? Es que podemos ponerle bombones. Por lo general, nosotros lo hacemos con bombones. Por lo que uno quiera le puede poner adentro. Por lo que uno quiera. Tenemos la otra base. A ver cómo puedo. Pero uno hace semejante obra de arte y como mínimo unos bombones así como los que están exhibidos desde adelante. Ahí le falta un poco más. Entonces, hay que dejarle un poco de frío al que llevamos recién. Para que actúe. Para que actúe. Estos sopletes de frío no podés usarlos para acelerarle ese proceso al molde, ¿no? Sí lo puedo usar. Hay veces que se te revela un poco el molde y no se despega. Entonces, lo apurás con un poco de eso de costado. Entonces, se contrae enseguida y despega. En verdad, lo mejor es hacerlo de un día para otro y ponerlo en una cava de vino. ¿Por qué? Porque ahí controlo la temperatura. O sea, al tener una temperatura controlada entre 17 y 12, reposa. Y el chocolate es como que descansa y actúa de otra manera cuando lo voy a desmoldar. Lo mismo pasa cuando hago una figura, cuando hago un bombón. Cuando hago un bombón, puedo hacer lo mismo y lo dejo toda la noche, asienta el relleno. Y al otro día cierro y baja. Y lo puedo desmoldar y queda perfecto. Regimos los bombones para mostrarles también. Los bombones. El brillo. Eso son una capa de chocolate. Esto son una capa de chocolate. Lleva más capas. Voy al borde. Y algunos lo rellenan con el pincel. Sí. ¿Eso está bien? Está bien. No lo aconsejo si tenés una impresión de color abajo. Porque vas a arrastrarlo. Si vas a hacer un huevo tradicional negro, lo haces con pincel, el pincel lo que te garantiza es el brillo del bombón, del huevo, de la superficie. Ah, sí. Perdón, pero no entendí bien. Me perdí el diálogo. Vamos de vuelta. Me perdí el diálogo. Golpe seco. Golpe seco. Si yo tengo un molde pintado, normalmente, ¿qué se enseña en la escuela de pastelería o de chocolatería? Es agarrás un pincel, mojás y le das una primera impresión de chocolate. Ay, vaya. Eso lo que hace es garantizar el brillo, básicamente. Es irregular, vas a frío y luego rellenás la parte del molde, como hicimos recién. Ahí va. Nosotros, como tenemos color, no podemos arriesgarnos a pasar un pincel y arrastrar el color. Entonces, llenamos directamente. Pero son las dos técnicas válidas. Si te queda el molde fino, no te compliques la vida. Hay veces que queda el molde fino, porque calculaste mal, le das con el pincel o volvés a rellenar una capa de chocolate hasta que quede una buena pared. ¿Sí? ¿Te falta todavía? Falta un poquito. Bueno. Bien, muy bueno. Bueno, muy bueno. Espectáculo. Vamos a desmoldar de bombones. Muchachos, pueden controlar la temperatura del chocolate. Tienen que tener una estabilidad, ¿no? Sí. Hay que mantenerlo siempre a esa temperatura. Vamos a ver qué pasa acá. Te digo porque tenemos que ir a una pausita. Un minutito, pequeño corte y seguimos con esta clase. Van a ser los bombones, ¿no? Los bombones. De chocolatería en estas pascuas que se avecinan. Dale, vamos. Bueno, seguimos en Cocineos Argentinos. Haciendo, bueno, ya viste cómo hicieron esos huevos, yo diría, de artísticos directamente. Son una obra de arte, de autor, lo estás viendo ahí. Pero aparte van a ser bombones que pueden estar dentro o fuera de los huevos. Bombones también especiales con esa técnica de pintado, ¿verdad? Exactamente. Antes de seguir, lo vamos a decir rápido porque ellos tienen una temperatura específica el chocolate y necesitamos como ir avanzando rápido porque si no el chocolate ya tienen que cambiarlo de nuevo. ¿Hay un hashtag? Hay hashtag. Muy bien. A ver, señor director, vamos a leer. En Pascua con Pascua Cocino. A ver. Tengo pensado hacer paella y arroz con pulpa. Muy bien. Hablamos de car, puntos suspensivos. Carlos Godoy, baña cauda con crema de leche, ajo, anchoa y nueces con todas las verduras de la estación. Típico de nuestra zona. Debe ser o de Santa Fe, de Gordo, por ahí, ¿no? De Santa Fe, exactamente. Ahí va. Roxana Silva, empanada gallega y empanaditas de atún. Un clásico. Uy, qué rico. Ivana Brondani, hamburguesa de pescado, que ya te manda la foto. Ya las está haciendo, las mandó al freezer, las vas a ver el mismo día. Es una muy buena oportunidad Pascua para comer pescado, ¿no? Sí, sí. Y también para comer estos chocolates maravillosos, estos bombones. Vamos a mostrar. Acabas de cortar uno. Acabas de cortar uno. ¿Qué tiene ese adentro? Esto es uno de los bombones que tenemos. Bueno, tenemos una masa sablé de almendras, una ganache de chocolate venezolano y un dulce de Corinto. O sea que tenemos tres texturas dentro de un bombón. Un espectáculo. Y acá tenemos otro. No se puede creer. Claro, lo bueno que tiene... Es una torta en miniatura. Un macarón mini adentro del bombón. Mini macarón. La idea del bombón también que te da la posibilidad es que podés jugar con el relleno y hacer este tipo de cosas. O sea, poder poner lo que uno quiera adentro y ahí es cuando sorprendés con algo. Es increíble porque ya es una sorpresa. Exacto. ¿Un brownie se puede hacer? Lo que vos quieras. La idea es que vos te animes a jugar. Obviamente... Pedacitos de brownie. Pedacitos de brownie, ¿no? Claro, chiquititos. Tenés que conocer básicamente acá que al tener un bombón, estar el relleno encapsulado, la vida útil. ¿Por qué? Porque, bueno, no va a arriesgar a quien lo come. Dependiendo que lo pongas. Pero vos podés poner lo que quieras. ¿Y cómo se hacen estos bombones? Bueno, siempre partimos de un molde de policarbonato, policarbonato rígido, el cual... Bueno, nosotros acá... ¿Es un casa gastronomía? Hoy podés, por suerte, ya empezar a entrar. Normalmente el chocolatero, por lo general, tiene uno. Bueno, cuando todos arrancamos teníamos uno o dos como para poder probar. Claro. Hoy la posibilidad es que... Bueno, ya entraron más. Quienes nos dedicamos a esto, tenemos infinidades de moldes y diseños. Pero, bueno, lo importante es usar un molde de policarbonato. No recomendamos un molde de silicona, básicamente porque te mata el brillo, suele acopiar algún tipo de peluza. Se rompe. Se rompe. Difícil de maniobrar. Exacto. Esto es rígido. Esto es rígido, ¿no? Porque el tratamiento es el mismo, ¿no? Es el mismo. Además se puede golpear. Sí. Se golpea y no pasa nada, no se rompe. Si uno lo cuida, no vino así. Se mantiene bien. Nosotros acá lo que hicimos es, bueno, obviamente esto para la limpieza, para lo que se llama el fajinado es igual que el molde de huevo de pascua. Le vamos a pasar alcohol, una servilleta y después lo vamos a pulir a terminar con un algodón seco. Eso lo vamos a hacer es ganar brillo. ¿Pero el algodón tiene alcohol? No, seco, seco. La última parte es seca. ¿O un algodón? Ese procedimiento es religioso para cada uso. Es lo más tedioso de la chocolatería que es fajinar los moldes, más cuando tiene que fajinar 100 moldes. Pero bueno, no importa. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, nosotros lo que hicimos para ganar un paso es, al molde le salpicamos algunas gotitas negras, si lo pueden tomar. ¿Qué es? Esto es la laca, pero en color negro. No tenemos unas lacas, hemos traído lacas de muestra. Tenemos lacas en color negro, azul, verde, roja. Recordemos que esto era todo a base de manteca de cacao y un colorante liposoluble. Que hoy los conseguís en cualquier cotillón. ¿Sí? Si trabaja al 10%. 100 gramos de manteca, 10 gramos de colorante, lo mixeás y ya tenés la laca hecha. Para el que se le quiera animar, lo consigues. Tranquilo. Colorás en polvo. En polvo. Vamos al mismo principio. Lo ponés ahí. ¿Te animás? En un sop. ¿Te animás? ¡Apa! Él le quería esto. Ahí está. Ahí está. Vos querías eso, ¿no? Él estaba esperando eso. Te tenía al lado y dijo, bueno, capaz que quiere. No, porque es muy... Aparte me gusta mucho posta esto de que todos salen diferentes. No hay manera de hacer un igual a otro y eso está genial. Te muestro la primera parte. Sí. Lo aconsejable acá es no darle muy cerca para que no se chorree. Claro. ¿Sí? Ahí está. Dos segundos. Ah, bien. Ponte por otro. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Es tuyo? Permiso, ¿eh? ¿Puedo con la derecha? Con la que usted quiera. Es simplemente pistola, ¿no? Pistola. ¿Ahí está bien? Sí. Píntame... ¡Uy, señor! ¡En vivo el condenero argentino! Ahí. ¡Se le hace magistral! Girá la cámara para atrás. ¿Está bien ahí o más? Dale más, dale más. Todo entero. Se copó el pide, ¿no? ¿El hijo de Chubinico, Chisto? ¿Está bien ahí? Está perfecto. ¿Está bien ahí? Sí, ahí está. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Listo. Bueno, acá tenemos ya la primera impresión. ¿Bien ahí? Es lo que estamos... Esto tenés que dejar secar. Esto vamos a secar. Primero lo que voy a hacer es sacar el exceso. Primero porque la manteca de cacao es un producto caro. Y esto lo puedo retirar. ¿Se recupera todo? Todo. El olor a chocolate que quedó, ¿no? En el ambiente. En el ambiente. Así como está, me voy a ir a la heladera. Me gusta este color como para la pared de casa. ¿Te gustó, no? En mi casa están pintadas de varios colores así, con manteca de cacao. No estamos muy contentos, pero bueno. Tenemos todo, tengo todo. Y claro. Bueno, nosotros vamos a saltar un paso. Ya tenemos una coquilla hecha. La idea es mostrarles a ustedes ahora cuando se enfríe la laca, vamos a llenar y vaciar. Se tiene que enfriar eso, le pone el chocolate. Le pone el chocolate. Nosotros lo que vamos a hacer para ganar tiempo es rellenar. Tenemos un relleno, un toffee de chorrete blanco. Muy bien, que ahora está viniendo. Una sola capa, le decimos ahí, ¿no? Acá una sola capa. De hecho, miren qué pulido que está, que ya puedo sacar el molde. ¡Oh! ¡Mirálo! ¿Salió? Muy bien. Parece un anillo, ¿no? Ya lo puedo... Me encanta. Si quiero, hasta lo puso para decorar. Lo que pasa es que esto es como un regalo. Te casaste. ¿En serio? Directamente no querés comerlo. ¿Ves lo que es? Son obras de arte. Acá tengo los toffis. Acá tengo los toffis. Acá aparecieron los toffis. Te levanto esto, mirá. ¿Todo esto es para rellenar? Sí, todo es para rellenar. Bueno, y acá podés jugar con los rellenos, como dijeron ustedes. Sí, nosotros por lo general... Que quieras. Nosotros elegimos un caramelo, pero levantamos con crema. Entonces se transforma en toffis. Hice un caramelo a seco, no usé agua. Sí, sí. Y después le pusiste crema caliente. La crema caliente, caliente con caliente, para que no se ponga duro y obtengo el toffis. Es el relleno. A veces le pongo un poco de sal marina, que también lo levanta y queda muy bueno con el chocolate. El chocolate queda increíble. La idea es jugar dentro de lo que uno pueda con las texturas. Eso te va a decir, hay que tener cuidado un poco con la textura, porque si es algo líquido por ahí... Yo por lo general, este es como todos tienen sus libritos. Yo por lo general prefiero las ganallas más líquidas, mirá que sólidas. ¿Por qué? Porque me permite nivelar bien la coquilla y que no me queden para arriba. Entonces tengo un bombón parejo y no tengo burbuja de aire adentro. No solo líquida, sino la temperatura también es importante. Porque tengo una coquilla acá, entonces si esto entra caliente, me lo derrite y me derrite la pintura. Entonces todo el trabajo se ha perdido el laburo. Bien. Estoy fascinando con estos bombones. ¿Estás faltando? Después, bueno, lo importante es que te animes a jugar dentro de los rellenos que puedes usar. Nosotros, bueno, él de su pastelería, yo de la mía, probamos distintos rellenos. ¿Por qué probamos cosas así, locas? Bueno, otros, queso azul y reducción de champán. Mirá. Guayabo y yogur. Curry y leche de coco. Jutsu y el demon grass. Todo eso es el bombón. Todo eso es el bombón. Sake y wasabi. Cilantro, romero. Alba con el vaca. Alba con el lima queda muy bien. Alba con el lima. Alba con el lima. Alba con el lima y vainilla también queda bueno. Pero son sabores difíciles también, ¿no? Porque no es muy clásico y hay que probarlos. Pero la gente se anima a esos sabores. Quizás tienen un poco de miedo y cuando lo prueban, se sorprende. Pero es raro en un chocolate, quizás al vaca pega un poco como cuando... Se muerde. Claro. Vamos a proceder a taparlo, ¿sí? Que la parte... ¿Tiene un papelito allá en manteca que había cortado? Directamente con chocolate, ¿verdad? Directamente con chocolate. Hay algunos casos donde, dependiendo del relleno que utilizamos, en este caso, donde tenemos tres rellenos, tres texturas, por ahí me ayudo con un papel manteca para poder cubrirlo y que no se me levante, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a directamente tapar. Eso me gusta. Mirá la mano que tiene. Esto me gusta. No tiene... No tiene nada, ni una gota en el delantal. Escuchame, hasta ahora están los dos impecables, ni una mancha. Yo me miro, ¿viste? Porque digo, bueno, a ver. Voy dando un poquito de golpe para que caiga aire. Y se rellena con lo que falta, entra el chocolate, digamos. Entra el chocolate. La idea, siempre por eso, dependiendo del tipo de relleno que uses, cuanto más líquido mejor, porque vos lo que te garantizás es que no haya mucha cabida de aire, ¿no es cierto? No perdés nada. De hecho, mirá, ahí podemos mostrar el ejemplo. Ahí te quedaría un poquito de aire, ¿verdad? Ahí me queda una burbuja de aire, ¿qué hago? Voy y tapo. En este caso me quedó un poquito alto el relleno, por eso voy a usar un papel manteca. Si pasa eso, no te asustás. Alto el relleno porque te tiene que dar al ras. ¿Qué te queda al ras? Por ahí se pasó un poquito porque el relleno estaba con frío. Ahí te quedó. No importa, ¿sabes qué voy a hacer en este caso? Que te va a pasar. ¿Por qué? Dependiendo del relleno que vas a utilizar, puede haber burbuja de aire. ¿Papel manteca? ¿Y presionás? Apreto acá. Ah, mi amor. Che, después van a dar la data de dónde enseñan todo esto, a dónde podemos ir a verlo, si tienen alguna clase cerca. Puede ser que van a dar una clase en vivo y la gente va a poder probar toda esta... Exactamente. Correcto, sí, vamos a estar 14, 15, 16, pueden ir al Día del Gourmet. Ah, muy bien. Se festeja la quinta edición. La quinta edición. En donde hay clases abiertas tanto de cocina, pastelería, hay bartenders, hay coctelería, hay productores, y es una jornada para los amantes de la gastronomía, y se pueden anotar gratuitamente. Empieza este viernes. Empieza este viernes. Y tenemos la suerte de poder inaugurarlo. Ah, muy bien. Se hace ahí en Punto Cook. Se hace en el salón del Día del Gourmet, en Borges, 17.3. Exactamente, ahí en Punto Cook. Hay también descuento en productos, sí. Está buenísimo. Clases gratuitas, entonces, hay que anotarse antes. Hay que anotarse. En la semana del Gourmet, quinta edición. Le mandamos un caño inmenso a toda la familia Agostinelli, que, bueno, tienen un lugar maravilloso, y aparte de los productos que comercializan, tienen este tipo de actividades que están buenísimas. Desde cinco años arrancaron, y hemos tenido oportunidad de participar de algunas clases, y está bárbaro. No se lo pierdan, anótense y vayan, porque poder ver esto, aprender y encima probar, bueno, no tiene precio. Bueno, estamos llenando el que habíamos pintado, ¿no es cierto? Ya estaba frío, ya tiene impresión. ¿Qué voy a buscar con esto? Siempre lo más importante para tener un bombón de calidad es que sea puro relleno. Si el bombón tiene mucho chocolate y poco relleno, pasa que... ¿Para qué hicimos bombón? Hicimos bombón, vamos a comer chocolate. El famoso licorcito que va adentro. ¡Ese es traicionero! Tenés varias maneras. Primero explico. ¿Se puede hacer? Le doy golpe de aire, sí. Le doy golpe de aire, así le saco la burbuja. Y vuelvo. Le saco todo lo que va quedando, mirá. Es importante golpear bien acá. Es un bombón así, ¿no? Cosa de que la capa quede bien fina. Entonces hay que lograr una capa fina, tanto en la cavidad como cuando hacemos la base. No nos quede bien grueso, porque si no, queda como medio mal comer un bombón que esté fino y tenga un cierre bien grueso. Claro. Que la mordida sea pareja. Exactamente. Mirá, están en todos los detalles. Bombones de lujo. Ya para mí el bombón es como una palabra que me hace una referencia lujosa. Pero en este caso, oh, qué frío. Son unas. Así. ¿Vamos con el desmolde ahora? Vamos con el desmolde. Bueno, esto va al frío. Vamos a achicar un poco acá. Bueno, acá tenemos ya uno terminado. Este vendría a ser como el último paso. Este es el último paso, el desmolde, que es la gloria misma. Un aplauso, muchachos. No se rompe ninguno, ¿no? No sabemos. Puede fallar. Puede fallar. Mirá, de toda esta cavidad que me rompa uno, no pasa nada. Es una gloria. ¿Y qué hacen con ese uno que se rompe? Me lo pongo. Vamos. Va al chocolatino. A la punta de tres. A la punta de tres. Vamos. A la uno. Dos. 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 Tres. Tres. Bien. Ahí va. ¡Fantástico! Impresionante, muchachos. La tortuanita. Vamos a cortarlo. Cortamos. Esos que tienen. Cortamos uno. Ah, el toffee. Lo mostramos. ¡Guau! Qué rico. Otro aplauso más para los muchachos. Se pasaron, muchachos. Espectacular. La verdad, maravilloso, lindísimo. Un placer ver esto. Esto para mí es arte en chocolatería, directamente. Arte. Muchísimas gracias a todos. A ustedes. Muchísimas gracias.